La semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos. A ver si podemos conseguir el dato. No fue mucho el crecimiento, creo que estaban en 3.9, subieron a 4.5, ahora lo podemos ver. Y esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial. En cuanto al tipo de cambio en los países, en el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos, 19.18 por dólar. Esto no había pasado. El peso llega a 19.55. Nosotros tenemos todavía así, tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso.